Mira, Sol, la verdad es que yo ya no tengo esperanza. ¿Cómo no? Tienes que intentarlo por tu hijo. Bueno, a lo mejor a ver qué pasa. Mi papá también está en la cárcel. Y aunque yo lo amo Vale, no puedo hacer nada. Sí, pero ahora puedes contar con tu mamá. Por lo menos arreglaste los problemas con ella, ¿no? Sí. Bueno, cambiando de tema, ¿cómo va todo en el colegio? Bueno, pues va todo mal, lo embargaron. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues por todo el asunto del lavado de dinero. La verdad es que todo está peor de lo que pensábamos. Pero bueno, lo único bueno es que ustedes dos se reconciliaron. ¿No? No han traicionado. Solo te quiero decir que no me arrepiento de nada. Nunca te voy a olvidar. Yo tampoco te voy a olvidar. Tengo algo que... que va a hacer que siempre me acuerde de ti. ¿Qué? Tu traición, Sebastián. Gracias a ti, nunca voy a volver a confiar en un hombre. Adiós. 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 Adiós.